Me voy a sanar los dientes Ma Espera esto ¡Nano! Espera la que esta caliente pues ¡Nano! ¡Cobre mierda! Toma ahi tenes, come ahi Ya ¡Ay dios! ¿Cómo es el lápiz? ¡Ah mira! Se fue ¡Come! ¡Cómenla! 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 ¡No esta caliente! ¡No esta caliente! Mira, pruébala ¿No viste que no? Mira tu solita Ve que come viste Ya mas Mi guachita Si mira mi chiquitita linda Bella Preciosa Oh Señor Lo que sabré La presa Sóplele 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 624 101 Ya Adio 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 Te puse la manito ¿Qué?